Himnos Cristianos En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos Cristianos En Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Historia del himno, lema de la Reforma, Castillo fuerte es nuestro Dios Martín Lutero, líder de la Reforma evangélica o protestante, escribió la letra y la música del famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios que se constituyó en el himno lema de la Reforma. Lutero era músico desde la cuna. Como niño, tenía una voz esplendorosa para cantar. Su entretenimiento favorito era tomar su laud, instrumento de cuerda, todos los días después de haber comido y apartarse por media hora para tocar y cantar. Mientras él estaba estudiando en una escuela del monasterio franciscano, siendo muy joven, muchas veces usó su magnífica voz para cantar frente a las ventanas de los ricos de aquella época, con el fin de obtener limosnas y poder dárselas a los pobres. Lutero exclamaba A quien no le guste la música, nunca podrá ser mi amigo. Él dijo que la música era un don, un regalo y una gracia de Dios que pueda hacer huir a Satanás y hacer que el hombre olvide todo enojo. Su deseo era componer himnos para que el mensaje de Dios fuese propagado por el medio del canto. Él deseaba que todos sus compatriotas tuviesen himnos y leyesen la Biblia en su propia lengua. Al leer la Biblia, oirían la voz de Dios y al cantar himnos, ellos hablarían con Dios. Antes de Martín Lutero, la música era usada solamente por los sacerdotes de las iglesias o coros selectos en latín. Pero el gran reformador introdujo al mundo la hipnología congregacional. El primer himnario evangélico o protestante fue publicado en Wittenberg, Alemania, en 1524. Este libro tenía tan solo ocho himnos, cuatro de ellos escritos por Martín Lutero. En poco tiempo la demanda de este libro fue grande. La gente aprendió y cantó los himnos con mucho entusiasmo y Alemania llegó a ser un mar de cantos. En esta forma, Martín Lutero vino a ser aceptado y reconocido como el padre de la hipnología congregacional. Es rara la vez que se encuentra un individuo como Lutero que escriba la música y la letra de sus himnos inspirados. De sus 37 himnos, el más conocido es Castillo Fuerte es nuestro Dios. Tiene un mensaje que posee virtud, gracia y eficacia. Toda la iglesia evangélica o protestante lo ha cantado desde esa fecha hasta el día de hoy. Mientras Lutero vivía, sus enemigos decían que toda Alemania estaba aceptando y aprendiendo sus doctrinas por medio de sus himnos. Acusaban a los himnos de ser los que destruían más almas que aún los libros o sermones escritos por él. Se cree que fue durante el cautiverio en el castillo de Watburgo que Lutero se inspiró y escribió este hermoso himno. Sus amigos lo llevaron y le escondieron en la fortaleza de Watburgo para protegerlo de sus enemigos. Lutero seguía con la traducción de los salmos y compuso un tomo de sermones y una multitud de otros escritos. Por casi un año exhortaba, enseñaba, reprendía y tronaba desde un escondite en las montañas. Posiblemente encontró en aquel castillo un lugar de seguridad y ayuda lo que le inspiró a escribir y a reflexionar en la seguridad y ayuda que Dios era para él. Este himno entrega un mensaje de seguridad en tiempos de prueba por parte del enemigo de nuestras almas y es de gran aliento para aquellos trances difíciles de la vida. Martín Lutero se inspiró en el Salmo 46 para escribir el himno clásico de la Reforma Evangélica o Protestante. He aquí la letra de este himno según la traducción española del poeta y eclesiástico Juan Bautista Cabrera. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán por armas deja ver astucia y gran poder cual él no hay en la tierra. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia y con afán El enemigo está Sus armas dejan ver Astucia y gran poder ¿Quién podrá darnos libertad? Tú eres mi fuerza Castillo y mi salvación Nuestro valor es nada aquí Sin Cristo estoy perdido Más con nosotros luchará De Dios el escogido Es nuestro Rey Jesús El que venció en la cruz Señor de la creación Omnipotente Dios En el encuentro salvación Tú eres mi fuerza Oh Dios Castillo y mi salvación Castillo y mi salvación Tú eres mi fuerza Es nuestro Rey Jesús Es nuestro Rey Jesús El que venció en la cruz Señor de la creación Omnipotente Dios En el encuentro salvación Tú eres mi salvación Tú eres mi fuerza Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación